¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos al canal. Hace tiempo que no traigo un vídeo sobre trabajo de campo. Va a haber una serie de vídeos, en este caso tratará sobre las fórmica. En estos vídeos os quiero mostrar de cerca las especies que he podido contemplar durante mi viaje. Un viaje al bosque, a la naturaleza, a buscar mi paz interior, como queráis llamar. Y he salido maravillado con la cantidad de especies que había por aquí. Estoy en la zona de Burgos, en un lugar llamado Quintana de la Sierra y Proximidades. Y he podido localizar, entre otras muchas especies, a estas fórmica, que vamos a ver a continuación. Son enormes. Estas obreras miden entre 4,5 y 9 milímetros. Están atacando a un pobre coleóptero, a un pobre escarabajo, que entre todas logran arrastrarlo. Pese a los intentos del pobre escarabajo de intentar huir. Tanto es así que, pasados unos minutos, fijaros cómo está el escarabajo. Está ya sin vida. Está, bueno, pues sin la corteza, sin su caparazón. E incluso toda su proteína, todos sus jugos, están por ahí visibles. Las fórmicas son increíbles. Me han fascinado. Tenías que tener cuidado de no pisarlas, ya que había miles, miles de fórmicas correteando por ahí. Y todas con algún pequeño insecto en la boca. Todas, bueno, pues reconociéndose unas a otras. Y, en el caso de cruzarse con algún habitante de otro hormiguero, pues se esquivaban y ya está. Había una pequeña pelea y se acabó. Y, en algún caso, pues fijaros, había alguna muerte. Pero, como podemos observar, en este caso, su compañera o hermana se lleva el cadáver. O, aún a la hormiga moribunda, quizá, al hormiguero. Imagino que poco ya se puede hacer por su alma, ¿no? Diríamos. Esta saga de vídeos, que serán tres o cuatro los que traeré al canal, se lo dedico a todas aquellas personas que no pueden salir al campo o a disfrutar de la naturaleza y disfrutar del mundo de las hormigas en su pleno apogeo, en su plena libertad. Fijaros el hormiguero de las fórmica. Bastante tubular, ¿eh? Parece bastante redondo. La verdad que no parece el típico hormiguero de fórmica. Debe ser un hormiguero temporal o de aprovisionamiento. Y, fijaros, está que valiente con ese pedazo de insecto en la boca, como la arrastra. Y, qué fuerza que tiene. Esta era una roca que había, una roca de un tamaño bastante considerable. Y, que era realmente, era un camino ya creado, un camino natural de las fórmica. Fijaros, en este caso hay decenas, pero todas siguen un camino, para adelante o para atrás. Pero siempre por esta piedra. Aquí lo veis, parece una autopista. Y son de un tamaño muy considerable estas fórmicas. Me desvío un momento de esta autopista, de esta roca, para enseñaros lo que he encontrado debajo de esta piedra. Con mucho cuidado la he levantado y hay un montón de pupas hiladas. Y es un tipo de fórmica diferente a la anterior. La anterior me parece que era Ruth y Barbies, por lo que el color rojo y negro. Y estas son completamente negras. No son lasius. Creo que son de este género fórmica, pero desconozco cuál. Dejadme en los comentarios cuál os parece a vosotros. Bueno, una vez que las hemos grabado, dejamos la piedra con muchísimo cuidado. En el mismo lugar y en la misma posición en la que se encontraba, para no dañar a las hormigas. Continúo grabando la autopista, que debe ser que tiene un principio y un final. En este caso, el final lo voy a grabar ahora mismo. Voy a seguir el rastro de las hormigas. Hacia donde se dirigen casi todas. ¿Y dónde es donde se dirigen? Pues a esta base de este árbol, de este pino. Y no se quedan quietas, no, no. Continúan subiendo y bajando. Este pino tendrá unos 10 metros de altura. O sea que fijaros hasta dónde se atreven a llegar las fórmicas. He salido con una sensación muy fructífera de esta grabación, de este vídeo. Viendo a tantas, miles y miles de fórmicas correteando tanto por el suelo como por los árboles. He podido ver la naturaleza en su estado salvaje, por así decirlo. Y el mundo de las hormigas en pleno directo. Os animo a que salgáis al campo si podéis. Cuidéis de la naturaleza. Estad atentos al canal, al siguiente vídeo. Y un saludo a todos chicos y chicas. ¡Suscríbete al canal!